Música Pero lo chévere es que tú eres una chica con mucho talento y tienes mucha energía. Me imagino que ya tienes un guiso por ahí que te ha caído o estás pensando, has inventado algo. ¿Qué tal si? Te invitamos a Gloria para que la cante aquí. Que nos cante un pedacito, que nos cante la canción. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gloria! Dale un poquitito musical. Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame ¡Un momentito! ¡Ya empezamos mal! Bueno amigos, y tenemos en casa a Viviana Gibelli con nosotros. Y yo me tiré a la calle a averiguar, a preguntarle a esos hombres ¿Cuál es la parte del cuerpo de Viviana que más les gusta? Venga Bueno amigos, y ya estamos en la semana de Halloween. Usted sabe que los villanos son la orden del día. Y en Puerto Rico la gente es bien novelera. ¿Verdad que sí? Bueno, y en esas novelas siempre hay un villano que usted no se puede olvidar de él. Así que yo me fui a la calle a ver cuáles son los villanos que la gente recuerda. Venga Marcial ¿De qué novela? Entre el amor y el odio. Y ponme una cara de villana para las cámaras de Anda Palcara. ¡Qué malo! Salgan de la cueva a descubrir el mundo del murciélago bacardino. El equipo de producción de Es Televisión junto con el equipo técnico de Univisión Puerto Rico se dieron a la tarea de preparar el magnífico especial de Halloween inspirado en la famosa película de Scooby-Doo. Griselle interpretó a la intelectual firma, Julian Hill realizó a Fred, Gloria a la simpática y frívola Daphne y el famoso Shaggy interpretado impecablemente por Axel. Mira qué bella nuestra querida Gloria. Quiero darle las gracias como siempre, como todos los jueves, a mi gente linda que me calza de Mia Shoes en la avenida Winston Churchill con el teléfono 7596616, también a Fashion Bazaar e Infinito en el segundo nivel de Plaza de las Américas por mi vestimenta y a Tony Lugo por mi entrenamiento personal en el 6131040. Comunícate para que te pongas en forma. Gracias. ¡Wow! ¡Ándale! Gracias, Gloria. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¡Wow! 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 ¡ её comien. Con miedo están lloviendo flores a tu alrededor de todos. ¡No! ¡Muero tus ojos o tu boca! ¡No! ¡Voy! ¡No! ¡No fuego! ¡No provincial F Bryce! ¡No關係 y spades tú셨�os l preniecesar! ¡No condiciones fruto! Y yo, no quiero más o no, me duele tu presencia. I know there's something in the wake of your smile. La vida pasa de largo, ya me cansé. Que no me acaricies ni con la mirada. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y mi vida, lejos de ti. Y bueno amigos de Anda Palcara, nos encontramos en Avocado, en el viejo San Juan, donde se ha llevado a cabo la conferencia de prensa de Objetivo Fama. Un reality show que va a conmocionar a todo Puerto Rico y del que tú puedes formar parte. Así que, para saber todos los detalles, ven conmigo. Bienvenida de Cire Lauri a casita, pero no te vas a salvar de las preguntas indiscretas. Así que piensa bien antes de contestar para que después no tengas que decir qué clase de metida de pata. Así que, ¡vamos por la primera! ¡Vamos por la primera! ¡Vamos por la primera! Parte 5 En los bolsillos de su cabecón. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa sombrero de ala ancha de medio lao. Y zapatilla, por si hay problema, salir bolao. Gracias.